bueno para empezar hice un círculo para la cabeza de Morty y una como una pastilla como un nuevo halo para la cabeza de Rick, lo dividí en varias partes como ven en la mitad vertical y el de Rick lo dividí a la mitad horizontal y a la mitad de la mitad bueno básicamente saqué la estructura base ahora lo que estoy haciendo es tipo un halo como el de los ángeles, el de Jesús y otro halo más chiquito, el halo más chiquito es desde donde van a salir los las mechas de pelo y el halo más grande hasta donde van a llegar, bueno ubico los ojos ubico las ojeras, la nariz, la boca el vómito, bueno la pera, las orejas, todo siguiendo la guía de lo que había marcado en rojo que vendría a ser la estructura todo esto que estoy haciendo es el boceto, después una vez que ya está todo el boceteado se puede ir puliendo e ir modificando distintas cosas, ahí donde hice los puntos, las liñitas es donde se van a unir los pelos de donde nace a donde se termina, de donde nace a donde termina bueno el cuerpo es bastante simple el de Rick ahora empiezo a dibujar la cara de Morty primero antes de hacer las manos porque tengo que ubicar mejor el círculo, depende del de Morty, depende de Rick el diseño de Morty entonces modifico el círculo, recomiendo un poquito una vez que tengo realizado ya la cara de Rick, ahí empiezo a hacer las manos de Morty eh, digo, la cara de Morty, una vez que tengo que realizar la cara de Morty, empiezo a hacer las manos de Rick esta técnica la pueden utilizar también para hacer dibujos en lápiz bueno, borré todas las líneas guía en rojo y ahora estoy remarcando con un negro todo mientras lo hacía, veía que Rick tenía algo raro en la cara y no podía descifrar que era si lo van a hacer en Pine, tienen que fijarse que todas las uniones estén bien unidas porque cuando pones el bote de pintura se te sale y te pinta donde no querés eso es lo que me pasó varias veces ahí ensombrecí la cara de Rick y quedó muy oscura, la aclaré de vuelta arreglé los ojos y eso era lo que parecía que hiciera que Rick no pareciera Rick era el problema de los ojos bueno, en el fondo más o menos así bueno, espero que les sirva y que intenten dibujarlo, ya sea en Pine o en convencional